Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero haceros una recomendación a esta última hora del día y es que hace no mucho he redescubierto la clave de José Luis Balbín. Sí, ese famoso debate donde había multitud de participantes de distintos lugares del mundo. Yo diría que casi siempre excelentes y con variedad de puntos de vista, pero de verdad. Variedad de puntos de vista. Estoy recordando capítulos, por ejemplo, el de la llegada del hombre a la luna, que fue espectacular con la participación de nada más y nada menos que Neil Armstrong. Y bueno, había gente de la NASA, había responsables máximos del programa aeroespacial español, del programa aeroespacial también europeo. Es decir, la crem de la crem. Esos programas ya no existen. Pero, pero, una lástima que 42 años más tarde tengamos que decir esto, con una sociedad de la información tan maravillosa y tantas opciones que tendríamos. Sin embargo, no existe eso. Pero, al menos tenemos la oportunidad de volver a escuchar. Os recomiendo multitud de temáticas increíbles que se trataran desde, pues, fijaros, en el año 76, en plena transición española, 76, pues, hasta el 84 aproximadamente, creo que estuvo la primera sesión, la primera serie de la clave. Y luego, en Antena 3, estuvo posteriormente, pues, no sé si desde el año 90 o 89 hasta el 93, algo así. Desde luego, José Luis Balvin, una joya, que era un programa inicialmente, pues, digamos, inspirado en los cuadernos de un programa de Francia, importado aquí y adaptado. Y la verdad es que fue un auténtico éxito. Yo aún tengo la música en la mente cada vez que escucho, pues, muchas veces, para irme a dormir, porque me ayuda, me relaja y, además, me traslada en el tiempo, viajo a mi niñez. Por lo tanto, en fin, totalmente recomendable. También huelga decir que los veo enteros, porque sí que es verdad que, a base de ver trozos y trozos y trozos, logro completar el programa entero. La clave, ¿de acuerdo?, de José Luis Balvin.